pues muchísimas gracias mañana a las 12 en el espolón otra vez más podéis ver otra nueva historia de gigantillos y cia que va a ser un éxito otra vez un éxito seguro que sí gracias maestros gracias gracias a vosotros y no nos vamos a ir de ver a roncoteatro porque vamos a ver un reportaje esta mañana hemos ido al paseo de dos reyes para ver pues los gigantones y cia no este espectáculo que se llama sopa de letras católica que hemos visto que no he entendido que mañana pero cómo vamos a poner un vídeo de mañana si todavía no lo habéis hecho ay perdona y joder tenemos que poner lo que habéis hecho hoy estás desensible que casi igual que joderse no lo he dicho vamos a ver este reportaje de israel pascual y carlos rodrigo nos encontramos en pleno paseo del espolón en la zona conocida como de los cuatro reyes donde el teatro es protagonista la compañía burgalesa roncoteatro con su espectáculo gigantones y compañía representa hoy para los más pequeños de la casa y los no tan pequeños la obra sopa de letras católica alcalde que me van a terminar de arreglarme bueno tiempo bueno niños la broma no está mal pero timba acuérdate que estamos muy nerviosos porque tenemos una lista muy importante acuérdate tu cíñete a la lista que te he buscado vale así hoy avisar de las cosas importantes importantísimas no 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 de las cosas importantes importantísimas muy bien señor alcalde voy a hacer a partir de ahora muy bien mi trabajo no más bromas que a partir de ahora solo lo que me han mandado eso es muy bien ya habla de bromas y las bromas luego a la tarde vale 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 pues venga a la lista a la lista a la lista es que tengo una lista con las cosas que tengo que hacer para no equivocarme a ver aquí está voy a repasar porque igual se me olvida alguna a ver tenemos que yo tengo que encargarme de recoger los dibujos de los niños los dibujos ya los hemos recogido muy bien eso lo he hecho ya tengo también que saludar y recibir a todos los niños hola bienvenidos ya sabía saludado además de verdad vale pues ya está saludados y recibidos todos los niños avisar al alcalde de las cosas importantes importantísimas eso bien atenta timba para ver si pasa lo importante avisando a los alcaldes tocar los timbales cuando ocurran cosas importantes importantísimas no tocar los timbales cuando no ocurran nada importante de acuerdo voy a hacer muy bien listas voy a hacer muy bien listas como me has puesto Así me queda bien su trabajo Me he mojado toda la cara Vamos a hacer una cosa Voy a ir corriendo a secarme Y vosotros quedaos encargados Si ocurre algo importante, importantísimo Me llamáis bien fuerte Voy a secarme que no puedo trabajar así Avisadme si ocurre algo importante No encuentro la ropa La ropa tiene que estar Ahí está nuestra ropa Te estoy buscando rápidamente Desde la sal y el con ¿Por qué llamáis a Timba? ¿Por qué? No, te estoy buscando A ver, ¿qué pasa? Te estamos buscando a Timba ¿Por qué llamáis? Un momento Un momento Pero ¿Por qué llamáis a Timba? No viene Timba No os preocupéis Vamos a buscar a Timba Vamos, venga ¿Se ha ido? Ay, ¿cómo la cojamos? ¿Timba, dónde te has metido? Bueno ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Cómo me hables todos a la vez? No me entero ¿Qué? Ay, y yo no estaba aquí Uy, y han dicho algo De que yo no estaba aquí ¿Me van a reír o algo? Sí ¿Me van a buscar? ¿Me van a buscar? Uy, pues voy a ir a decirles Que me he ausentado Pero porque me tenía que secar el agua Voy a decírselo Alcalde, alcalde, alcalde ¡Quieta, quieta! A ver Que llamó a Timba Pero Timba ha venido, sí o no ¡Sí! ¿Y se ha ido? Vale, os cuento Os cuento Os cuento Es que Es que Es que Tenemos un problema muy grande Si no está Timba Vamos a ver cómo lo podemos solucionar Porque hoy Tenemos una visita importante Importantísima Hoy van a venir Hoy van a venir Los reyes a visitarnos Y entonces Si Timba no está aquí Para recibirlos Pues entonces Vamos a tener un problema ¿Verdad? Voy a buscar a Timba Detrás de mí Voy a buscarla Pero voy por aquí a buscarla Voy a ver Voy a ver Voy a ver Ya le he explicado a la alcaldesa Que me he ausentado Solo un ratito Porque me tenía ¿Me están buscando? ¡Sí! Que me vaya No, no, no No me voy a ir Porque a mí me han encargado Que tengo que estar aquí Así que voy a esperarles aquí No vaya a ser Que ocurra algo importante Importantísimo Y Timba no está en su puesto Ahora me lo alcalde Bueno, no pasa nada Yo voy a esperarles aquí Bien atenta Por si ocurre algo importante Tengo que hacer muy bien Y quita de tareas ¡Oh, qué calor! Tengo sofocadísima Pero bueno ¿Dónde están los alcaldes? ¿Qué recibimiento es este? ¡Ah, hola! Esperad, esperad ¡Majita, ven! ¡Majita! ¡Ven acá! Hola Que verás Nosotros teníamos una cita Con los alcaldes de la ciudad Y... ¡Ya hablo yo, Fernando! Déjame A ver, bonito Bonita, bonita Estamos citados Con los alcaldes de la ciudad Isabel y Fernando Perdone, pero no me han dicho Ni nada los alcaldes No, Isabel y K Isabel y Fernando No somos nosotros Claro Los alcaldes no sabemos Cómo se llaman Pero que mire Que mire a ver Si estamos Como Isabel y Fernando No está ni como Isabel y Fernando Ni como nada A mí No me han dicho Que venía ninguna visita ¡A mí! Déjame Déjame Espera un poco, Bonita A ver, a ver Aquí la encargada De recibir a la gente Sois yo Y a mí No me han avisado De que venía ninguna visita A ver, Bonita No, no, no Pero bueno ¿Qué es esto? Y como reyes católicos No viene como reyes católicos A ver Yo tengo una lista muy clara De cosas que hacer Y en ella no viene Ni que vienen los reyes Ni católicos Ni Fernando Ni Isabel Ni nada Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé, mágica Igual viene como de Aragón ¿Cómo va a venir de Aragón? Ala, perreto Mira bien, Bonita Que tenemos que estar en la lista Que no, que mi lista de tareas Es muy concreta Pero si no has mirado Isabel, Fernando, Fernando Hola, Dachi Van a hacer ustedes un canto Que se me sientan con todo el mundo Fernando Es poquitinante Ay, no, 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 no Yo con todo el mundo no me siento A ver Ustedes no son más que nadie Y aquí hay mucha gente esperando Perdone, Bonita Se están colando Porque ellos habían venido antes Así que me pasan a fondo Y esperan allí Pero, a ver Con quién está tratando Somos los reyes católicos Y yo soy Simba La encargada de tocar los cimbales Fernando, haz algo Que le estoy poniendo mala Ya lo estoy yendo Pero no me estoy Nos están echando Máñica, máñica Máñica no, Simba ¿Tindica? Simbica no, Simba ¿Y ya? Que tú no sabes Qué ganas que tiene mi mujer Yo no me voy ni aquí Hasta que no me reciban Pues buena soy yo Bueno, pues Quédese Estoy diciendo que se quede Pero allá pronto Se sienta tranquilamente Ah, para Para recibir Ah, que nos van a recibir ahora Sí, sí Anda, mira, calla Nos van a recibir Que sí, que ha hecho cara A la recibir Prepárate, Fernando Como no me lo reciban Hombre Máñica Ya te puedes dar prisa Que si no te la cuento aquí, eh Fernando Que me ha pegado Vamos, vamos Ya ves, ya ves Ahora es el crédito